a la ciudad de monteguay a la madre amigos como andamos bienvenidos a un nuevo video una nueva aventurilla nos aguarda el día de hoy esta vez pues como están viendo el título vamos a probar estas famosas tortas de aquí de esta ciudad que no las ha probado bueno además de alejandro hoy me encuentro en otra vez en este edificio esta cosa que nunca se acabó estacionamiento y pues bueno vamos para allá pero antes déjenme presentar a mi compa él es gotzila eh bravo no le se prende esta manera esta chido este eh wey porque estas viniendo con el gotzila nos quiso acompañar el día de hoy quisimos sacarlo andamos re jejo que trae pedos con el con pero ya tranquilo trae hambre nada mas trae hambre va ahorita le damos una torta esta chido el gotzila esta chido raza saludos a los suscriptores de raon aqui andamios que estan los vivos en una aventurilla este y pues nada vamos para allá a este pedo vamos payaso bueno amigos ya llegamos ahorita vamos a pedir unas alejandro y yo y pues pues vamos a ver que tal estan a ver si son como las recuerdo muy sabrosas y pues nada vamos a pedir aqui esta el Alex ya ya esta grabando ay carnal cuanteme dice que 50 años de fertilidad ya vamos amigos ya se me hizo agua la boca amigos esa salsita ya se me antojo ya se me antojo con la salsita si dicen que esta muy buena la salsita muy buena si con ganas perro ahorita vamos a probar que onda he visto varios videos de youtubers que si le echan muchas porros a la salsa a la salsa si ahorita le echamos a ver que tal y de fondo el edificio mas alto de latinoamerica siempre lo dicen en todos los videos es que ese edificio siempre sale porque? pues porque es el mas alto ya le tenemos que hacer su video ya esta tu ramu ya esta tu ramu amigos yo no alcance a grabar pero en el canal de Alejandro si pusimos un cronometro en cuanto se tardaban las en la preparacion de las tortas porque resulta que pues son muy famosas porque las preparan muy rapido pusimos un cronometro y no me van a creer que se tardaron 19 segundos 19 segundos 19 segundos entregarnos nuestras tortas fue fue tiempo record en el video de Alejandro ahí si lo quieren comprobar ahi esta y pues ya aprovechando pues decirles que si quieren ver el video este video mas extenso este mas elaborado mejor editado mas explicado veanlo en el canal de mi amigo Alejandro Villanueva Madles este nomas es el detras de camaras mucho ruido amigos han notado que la piel de Godzilla se parece mucho al aguacate bueno banda ya llegamos nuestras tortitas que bolsones que bolsones estan muy grandes la mera verdad yo crey que no se van a estar un poco pequeñas por la velocidad de la preparacion a lo mejor donde vieron que estabamos grabando a lo mejor le pusieron ahí un poquillo mas de cariño pero quien sabe a lo mejor siempre son asi yo creo que si no pues quien sabe pues estan muy grandes ahorita vamos a comprar unas coquillas y prácticamente los videos de Raul patrocinamos por ustedes la purisima por favor una ropilla ahí también y nada vamos a comprar unas unas cocas buscar un lugar donde comer porque pues no se puede comer ahí por lo de la pandemia si normalmente ahí la raza se ponía y ahí con su con su refresco de vidrio y estaba chida bien clasico no ese pedo que rico comer en la calle así con la tierra en la cara y los perros ahí haciendo fofo a un lado y todo jajaja bueno si ahorita vamos a buscar donde comer vamos bueno como todo buen youtuber que anda en la calle no tenemos donde comer asi que estamos aqui en esta banquita en esta placita al chile pie eh mucho te acuerdas cuando comimos lonches tacos de harina en como se llama en fashion drive en fashion drive que mucha barraza se saco de onda wey que tiene comer taquitos que tiene saben muy buenos los taquitos de harina con frijolitos y huevos y huevos todos nos quedan viendo en fashion drive pero pues que y ahorita estamos aqui en una banquita a comer vamos a probar las tortas un boxing un boxing de tortas un boxing de tortas le doy o que? dale dale esta pesada eh esta pesada? si wey combina con mi personalidad combina con mi ego ay bueno se me desbarato ahorita lo editamos no hay falla ya en mi video van a salir todos acomodados va? si en el mio no porque no puedo ahi esta estas son unas fotos no? esta bien grandota simon esta bien grandota ah perro estas probando tortas la purisima miralo teatriz hambre o que? Godzilla recomienda tortas la purisima verdad? acaba de mencionar Raul que en Monterrey tambien estan las tortas Bernal que tambien son muy famosas a lo mejor despues vamos si como no? y tambien las super tortas calientes de madero si te acuerdas? ah tambien estan bien buenas si si merecen su videito ya despues ya despues la gente debe pensar que estamos locos a lo mejor despues a lo mejor despues al dia siguiente se llamaban murio por la patria bueno te queda un pedacito perro? se ve ya no se si voy a poder es que estan muy buenas la salsa la salsa esta demasiado buena si esta chido comer en la calle ademas que truchas donde no les vaya artifoidea o algo con hay que saber donde y que no los vayan a panchar y tambien es que yo siento que es parte de la magia no? entre mas peligroso peligroso este el lugar mas rico sabe la comida exactamente se hacen una line y dicen ooooh eso tambien va en los videos mientras mas peligroso sea el lugar mas views tiene mas views tiene como si nos bueno arriesgando nuestras vidas por los views somos unos perros de internet a huevo no lo voy a quitar y bueno banda con la iglesia de la purisima de fondo que ni se ve hay mas o menos si no es esta hay mas o menos pues ya despedimos este video 100% recomendadas estas estas famosas tortas este la salsa en especial le da un toque muy muy bueno yo siento que no son para cualquier día es un día que traes un antojo muy pasado a lanza que te sientas dispuesto a llenar machin y pues que traigas dinero también porque pues no baratas no son bueno eso si porque estan muy muy grandes y pues nada asi quedo el video amigos sigan con el apoyo sigan ahi compartiendo viendo los videos el canal de mi amigo Alejandro Villanova mandes tambien y pues nada nos vemos en un siguiente video amigos chau chau